Valencia ¿Qué quiere? El abuelo Uno de esos ejercicios Este es el de Rafa Este es el de Rafa Este es el de Rafa ¡Dios! 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 ¿Y esta? No, pero yo tampoco Tengo sobre los platos ¿Qué? ¡Dios! 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 Ya esta, ¿qué sabe? Ay, lo tengo ¡Feliz! ¡Merry Christmas! ¿Qué? ¡Merry Christmas! ¿Sabes? en esa bolsa grande échale todo en esta bolsa ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay basura, mira. Aquí puedes tirarla. Ese es tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¿Para qué hagas pan, mira? ¿A ti te gusta hacer pan? ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!